Oh, oh, oh A ver esas palmas chicos, vamos a ver, compañeros, vamos Ahora sí los veo, ahora sí los veo Vamos Sabes bien cómo te sigo Me dices que te quedas y no vas Solamente sé que estoy tratando de olvidar Entras en mi mente sin caer Cuento siquiera comprender En las noches tú serás Y tú en 70 naciones Baila, sáquenlo, no, 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 baila Y se quedas Y siempre me gustó Te escondía en mi mano un cigarrillo Y una calla para un imperfecto amor No tenía ni sentado en mi bolsillo Y siempre me gustó Y siempre me gustó Más de alguna vez te cantaré Creo que también te quitaré Por alguna situación Quiero estar mejor Y se va Más de mi fiel bendición Más de mi amor Más de mi fiel bendición 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 ¡Gracias!